Brasil, el país más grande de Sudamérica, con una población estimada en un poco más de 215 millones de habitantes y con una alta producción de carne bovina, posee un rebaño vacuno un poco más numeroso que el de su población humana. Brasil es el segundo del ranking mundial en este tipo de ganado, superado apenas por India. Dado que India no utiliza su ganado con fines comerciales por motivos religiosos, la ganadería bovina brasileña es considerada el mayor rebaño comercial del mundo. Las regiones norte y centro-oeste, cercanas a la selva amazónica y el cerrado, son las que presentan las mayores tasas de expansión del rebaño vacuno en Brasil. Precisamente, viajamos desde Colombia hasta el estado de Goiás, uno de los mayores productores de ganado bovino en todo Brasil. Allí visitamos una hacienda ganadera, perteneciente a una familia que por varias generaciones se ha dedicado a la crianza y la venta de lo mejor de las razas cebuinas en este gigantesco país. Allí su propietario, el señor Paulo Leonel, nos contó su historia, sus dificultades y cómo es el trabajo que ellos realizan para producir una de las mejores genéticas de la raza anelore que se pueden encontrar en Brasil. Mi nombre es Paulo Leonel, soy pecuarista en Brasil. Mi nombre es Paulo Leonel, soy pecuarista en Brasil. Estamos en la fazenda Barreiro Grande, una fazenda del Grupo Adir que tenemos aquí en Goiás. Es un lugar muy seco, que chove seis meses y seis meses de seca durante el año. En las condiciones difíciles es donde nosotros creamos y hacemos las experiencias con nuestro gato. Comenzamos nuestra creación en 1958. Comenzamos con gato Gir y en 1960 empezamos con gato Nelore. Después tenemos gato Sindhi y Girulando también. Y compramos esta fazenda aquí en marzo de 1980, hace 39 años. Y esta fazenda es un centro de experiencia que tenemos por la dificultad que apresenta de chuva, de clima, de todo esto para preparar nuestro gato para que sirva en cualquier región del país. A pesar de ser una de las ganaderías más importantes de todo el territorio brasileño, sus inicios no fueron fáciles, pues lograr adaptarse y establecerse en una región como esta y consolidarse como uno de los criadores de ganado Nelore de alta genética tuvo sus dificultades. Sí, fue muy difícil. Aquí era un lugar que no tenía estradas para llegar, no tenía energía, no tenía teléfono, no tenía nada. Y nos vinimos para acá y abrimos el lugar, formamos una fazenda y así fue nuestra vida aquí. Y después empezamos a preparar nuestro gato desde 1958 buscando un trabajo de un gato adaptado, de un gato que tiene raña, con produtividad. Un gato que transfiere para su genética, para sus hijos, todo lo que él produce, todo lo que él es, todo lo que tiene de características de él es lo que tenemos para producir. Una de las mayores problemáticas que enfrenta hoy en día la ganadería, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, es el cambio climático, pues los cambios abruptos de temperaturas hacen que sea difícil criar cualquier tipo de ganado, lo que ha llevado a muchos ganaderos a implementar modelos que se adapten a estas condiciones, sin dejar de ser productivos, como es el caso de esta familia. Sí, hoy es un problema muy grande porque el gato del Brasil está peorando mucho. Es mucha gente que nunca ha hecho gato enseñando como hacer. Ahí es muy difícil dar certo. La carcaza está peorando. Entonces, eso es un problema que tenemos mucha preocupación y trabajamos dentro de la carcaza que mejora, porque sabemos lo que es eso. Creo que básicamente lo que exige hoy el mercado es tener carne de mejor calidad, animales más jóvenes, animales a pasturas, porque el confinamiento cuesta mucho dinero, no todos los productores son ganaderos y agricultores, y para esto hay que ser agricultor primero que ganadero, conocer la tierra, conocer el pasto, conocer el manejo de esta pastura para que la misma le pueda brindar un alto rendimiento a la ganadería. A gente mata boi toda semana, casi cada 15 días. Nosotros tenemos todo de la ganadería, todo de la ganadería. Nosotros solo no tenemos el frigorífico, el resto nosotros tenemos todo. Entonces, no hay como ser diferente de eso. Nosotros tenemos que vivir por la práctica y no por la teoría. En ese sentido, hay una gran tarea y esto en cierta manera nos favorece para poder producir con eficiencia y calidad. Los Nelore se destacan por cualidades como la fertilidad de sus vacas y la precocidad sexual de las novillas, la capacidad de supervivencia de sus becerros y la calidad de las ubres de las madres. Otras de sus características son la longevidad, la calidad del semen de los mismos y la rusticidad de la raza en condiciones ambientales difíciles. Sí, no, porque nos criamos un gado rústico, por eso. No solo en el gado Nelore nuestro, todo nuestro gado nuestro es rústico. Es un gado adaptado al medio que vive. Nosotros hicimos una presión de selección muy grande, tirando los animales que no suportan este clima, que no suportan la falta de chuva, que no suportan la baja calidad alimentaria. Nosotros tiramos del gado y matamos, no quedamos con el gado. Entonces la presión de selección es esa. Nosotros tenemos que preparar para el gado y no modificar el gado. Nosotros tenemos que pensar que el gado tiene que adaptarse al medio que vive. Y saber seleccionar los más fuertes, los animales que resisten mejor, que crian todo año y que dan leche todo año. Yo pienso que todo va de acuerdo a la educación sanitaria. Todo va de acuerdo a la promoción, a la divulgación y sobre todo a la comunicación. Que a través de los medios como TV Agro y otros en los medios televisivos, radiales, se le pueda brindar a través de la experiencia de los técnicos a los productores qué y cómo hacer. Lo importante es que los productores incorporen a su ganadería, a la agricultura, nuevas tecnologías que muchas veces no son caras. Lo importante es simplemente cambiar ese chip antiguo y poder ir incrementando alguna tecnología de punta y también utilizando en algunos casos variedades, llámese de semillas de pasto mejorado, en el caso de la incorporada genética resistente, manejo, alimentación, nutrición sobre todo, que vaya acompañada de lo que son sales minerales y en fin. Al final el productor se va a sentir mucho más complacido y recordemos que la cuestión no es cantidad, es calidad. Una cosa es tener vacas y otra cosa es tener bocas. Y las bocas se tienen que ir y solo las vacas se deben quedar. Esta visita realizada a esta hacienda sirvió para mostrar a cada uno de los visitantes la importancia de hacer un trabajo serio y responsable, independiente del modelo que se desee implementar para hacer ganadería. Pero todo esto no puede realizarse sin el esfuerzo de cada una de las personas que hacen parte de ese trabajo, quienes se encargan de mantener estos animales en perfectas condiciones. Yo creo que a lo largo de los años la mano de obra en el campo se ha dificultado. La construcción y entre otras industrias han traído hacia las capitales nuestras la mano de obra calificada para el campo. En algún momento eso va a tener su retorno porque recordemos que los países vamos a tener que trabajar en función de alcanzar y garantizar a nuestro pueblo lo que es la seguridad alimentaria. En consecuencia de todo esto muchas personas van a tener que regresar al interior nuevamente a producir, porque el país que no produzca su propia comida está llamado al fracaso. Entonces mantener personas con experiencia, bien pagas que es lo importante, con confianza, personas que usted lo pueda entrenar para que hagan de todo un poco y que le ayuden a usted a mejorar su ganadería, creo que es lo importante. O sea, en una finca hay muchos factores que se tienen que reflejar para que ese empleado también tenga el confort que merece y que le pueda brindar a usted el mejor servicio. Él es Tony Ramos, uno de los empleados de la hacienda, quien lleva más de 20 años realizando esta labor y siempre con la mejor actitud. Entonces está bien. El más difícil, yo no puedo hablar que es... ...mexer con compañeros. Es que yo no soy solo responsable por el gado, ¿no? Yo tengo compañeros, mi equipo que me acompañan. El más difícil es la inseminación, ¿no? El más complicado. Pero el resto es todo fácil. ¡Vamos! 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 15 años. ¡Vamos! ¡Međer con compañeros es un placer, ¿no? porque es lo que aprendí a hacer, me gusta mucho, me da�� con compañeros, es lo que me gusta, me da prazer, es un gado manso, bien acomodado, muy bueno de raça, un bão de la pluma, una carcaza bien equilibrada y racialmente un bello animal. Siempre son alegres, personas que están con nosotros hace más de 10, 20, hasta 25 años. El Nelore, por su gran capacidad de producir carne a buen precio en grandes cantidades y totalmente en régimen de pastoreo, permite que Brasil tenga uno de los menores precios de producción del mundo. En esta hacienda tienen un modelo y una filosofía clara que los ha llevado a ser exitosos, modelo que quieren seguir implementando por muchos años con el fin de mantener lo mejor de la genética Nelore del país. Esta filosofía es simple, se trata la meta, el camino que quiere y lo que tiene que tener para encuadrar en esto. Y después de eso, el gado que no encuadra se mata. Creo que Pablo Leonel y su papá, a lo largo de 60 años de ganadería sostenible, a punta de observación, a punta de conocimiento y sobre todo entre ensayos y errores, han logrado entender que la ganadería no es un lujo. Creo que es una de las pocas fincas en Brasil donde esta familia vive de la ganadería. La mayoría de nuestros ganaderos tienen otro tipo de negocio y son ganaderos de fin de semana o de cada 15 días o mensualmente o cuando se les ocurre que hay que hacer una carne asada o celebrar el cumpleaños del hijo o ir a visitar a la finca a ver qué pasó. Pero eso que pasó, ya pasó Juan. Pasaron muchas cosas y usted no puede entregar únicamente en la mano de sus colaboradores toda la responsabilidad. Siento que si fuéramos más agricultores, si fuéramos más ganaderos, si estuviéramos más como el Grupo Adir en la observación, el acontecimiento ganadero sería diferente. Tuviéramos más productividad, tuviéramos mejores resultados y ensayaríamos menos. Es decir, tuviéramos mejores resultados con costos mejores definidos. La importancia de estas visitas es poder retroalimentarse y poder mostrar al mundo cómo se puede hacer ganadería de una forma sencilla, sin cambios en sus modelos de trabajo, tratando de mantener siempre la tradición familiar que les permita tener animales de excelente calidad. Hoy estamos realizando una visita o una gira técnica con un grupo de ganaderos de la República de Panamá. La intención básica es conocer el desarrollo de la pecuaria brasileña y básicamente también que ellos puedan palpar aquí en sitio, cómo se lleva a cabo una serie de acciones en el mejoramiento genético, en el manejo y sobre todo cómo seleccionar para que en un futuro se pueda tener una mejor productividad en la ganadería. Nos seguimos el tradicional porque él le dio a lo mejor. Nosotros no estamos atrás de experiencias de personas que dicen que está certo y que nunca provaron nada. Las personas que vienen y intentan cambiar un sistema, cambiar una creación, solo que nunca creyeron. Ellos nunca mostraron para nadie lo que es cierto y lo que es el errado, solo hay teoría, no hay práctica. Y nosotros vivimos de la práctica. Tenemos 60 años de este mercado, siempre tuvimos la lideranza de él, siempre nuestro hogar fue referencia a donde existió. ¿Cuántos luchos de ganaderos de manejar? ¿Cuántas cabezas de manejar? No, no. Grupo. 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 Grupo de... En cada parcela, un lote. Sí. Y son 200 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas son por...? Ah, de 50 hasta 100 hectáreas. Por... Por parcela, por parcela. 120 a más grande. ¿Cuántos grupos, pues? ¿Cuántos luchos de ganaderos tienen en este grupo? ¿Cuántas cabezas se maneja por loche, por paso? Depende. Es más o menos 1.5 cabezas por hectárea. Sí. En el caso de los ganaderos que hoy nos acompañan, algunos con un poquito de tradición, otros que están iniciando porque son tercera generación, pero con poca experiencia, para ellos esto va a ser un balbarte interesante. Ya están tratando de sacar el chip viejo para ir incorporando el chip nuevo. Ir tratando de poder sobrepasar algunas metas, principalmente viendo la genética que se tiene hoy aquí, el manejo, fundamentalmente. Y yo diría más que el manejo, algunos tips que son importantes a la hora de selección, a la hora de poder identificar qué quiero, hacia dónde voy y qué necesita el mercado. Creo que sobre la base de eso, con un poquito de tacto, con un poquito de calma y bien manejado la ganadería, creo que a estas personas les va a servir. Estas son herramientas, son importantes, que se demuestran que trabajando con animales puros, animales resistentes, no importa la época, no importa verano, no importa invierno, siempre van a ser animales adaptados totalmente a la misma. A lo largo de los años se han enfocado en desarrollar un ganado que sea productivo y adaptado, que tenga precocidad, rusticidad, habilidad materna, patronización, aplomos y línea de dorso perfectos. Y el mensaje que quieren dejar a otros ganaderos es que esa búsqueda es posible, obteniendo una pureza racial de excelente calidad. El fazendero, el ganadero, él tiene que pensar si él quiere sobrevivir y vivir con la calidad de vida de la actividad. Si él no vive, si él no está preocupado con eso, él hace del jeito que él va a achar más cierto. Ahora, si él quiere tener lucro, solo así el pecuario da lucro. El resto no da, es todo mentira. Es mucha gente enseñando que nunca hizo gado. A persona tiene que gustar y buscar una genética consistente, que va a transmitir para que sea para un reprodutor bien en una vaca, para futuramente tener un bojo de reposición, que tiene unas vacas con habilidad materna buena. Y es eso, que sea un gado que sea manso, ¿no? A profesión de nosotros es esa, que sea un gado. Como persona que significa o gado. Rapaz, yo gusta mucho, que es aquí que yo tiro mi sustento, necesito mi familia, mis filhas. Es un placer mexer con la creación que da para ser un gado manso, bueno de mexer. El conocimiento. Creo que hoy y en esta semana y en estos días que hemos estado conviviendo ha habido una afluencia de conocimiento, ha habido una interacción y esto para mí, tanto para ellos como para mí, ha sido muy importante porque cada vez que venimos a Brasil o visitamos un país germano, aprendemos cosas nuevas. Cada país tiene una cultura, cada país tiene un conocimiento. Cada país tiene su forma de desarrollar su ganadería, su agricultura, el sector agropecuario. Al final, lo que queremos todo es que haya competitividad, al final lo que queremos es que haya rentabilidad y sobre todo que haya sostenibilidad en tiempo y espacio. Esta fue una gran oportunidad para mostrar al mundo lo que es la raza Nelore, a través de una ganadería eficiente y rentable y que espera mantenerse así durante muchos años más. Nos vimos un resultado de un trabajo, un gado que a gente trabaja, que conoce a las mães, las avós, las bisavós y que hacemos este trabajo ahí. Es lo que nos criamos, nos intentamos aproveitar al máximo todo lo que la raza nos da y es lo que a gente hace. Yo tengo que decir primero agradecer a estas personas aquí y después decir que el camino de la pecuaria del suceso es este. El resto no tiene como tener lucro. El resto es mentira. Se tiene que pensar que quien tiene que trabajar para usted es el gado, no es usted trabajar para el gado. Lo que más me gusta es cuando da resultado para las personas que son nuestros compañeros. Y ellos que conseguen tener una vida mejor, tener un ganamiento de dinero mejor, es eso que más me gusta. La mayor satisfacción que tengo hoy en la ganadería es que tenemos una linhaje única y que estamos dando una contribución para el país. Gracias por ver el video.